Si ustedes creen en los seres del más allá, los vamos a invitar a la ciudad de Arcadia, en la Florida, donde Kiki García Montes pasó la noche en una antigua ópera junto a un equipo de cazafantasmas. Las cámaras apenas acaban de comenzar a rodar y una auténtica tormenta de órbitas de energía ponen evidencia que en esta antigua ópera, hoy una tienda de antigüedades, los fantasmas están inquietos. Y si existe vida después de la muerte, aquí en Arcadia, donde el pasado rehúsa desaparecer, quizás hoy los espíritus están hablando. ¿Tú nos puedes oír? ¿Estás aquí? Dinos algo. Y lo hacen comunicándose a través de este aparato, que tiene grabadas mil palabras, y solo se activa cuando entra en contacto con energía electromagnética. Esto se activa cuando está el espíritu al lado de la máquina, y entonces la máquina empieza a hablar con la energía del espíritu. Según este equipo de cazafantasmas, la presencia de una niña se puede sentir en este cuarto, y no son los únicos en presentirla. En el exterior de esta ventana, alguien colgó un rosario. Para bendición o protección, nadie sabe. Pero este edificio fue un orfanato antes de arder hasta los cimientos. Ellos dicen que acá atrás se cayó una niña de la ventana y se murió. ¿Allá? Allá atrás. Y según su propietario, en noches tranquilas se pueden oír las pisadas. Niños corriendo de un lado al otro, pero calladamente en silencio. Inesperadamente una palabra sale de la máquina una y otra vez. ¿Qué está diciendo ahora? Rabbit. Rabbit. Rabbit otra vez. Aquí hay algo con un conejo. Los psíquicos del grupo captan una sensación de urgencia, de desasosiego. Y recuerden cuál fue la primera palabra. Propiedad. Recorremos la tienda. Curiosamente, revisando el video, nos damos cuenta que había dos conejos, pero por alguna razón todos solo vemos uno, este. Y por primera vez en la noche, entre las mil palabras que pudo escoger, esta es la que se escucha. ¿Qué dice? ¿Estás contento? ¿Qué dice? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Ok, ¿dónde quieres que ponga el conejo? Light. En la luz. A la luz. Y cuando pusimos el conejo entre estos dos bombillos, y la hermana del dueño aseguró que jamás lo venderá, la comunicación terminó abruptamente. Al poco tiempo, nuestras cámaras captan una explosión de órbitas de energía en el llamado cuarto de la niña, casi, casi como si estuvieran bailando. A lo mejor, esta fue la primera vez que os podía hablar por la máquina. Al amanecer, los cazafantasmas abandonan la ópera. Atrás, quedó un objeto que quizás alguien continúa amando hasta después de la muerte. Bueno, lo que sí es cierto es que la ópera de Arcadia tiene una gloriosa historia, y durante décadas, los más famosos actores se presentaron allí. Los cazafantasmas piensan que el espíritu estaba angustiado porque los nuevos dueños van a deshacerse de los objetos para poder traer nueva mercancía.